Ahora que no estás conmigo es cuando me doy cuenta que te necesito Ahora que no estás conmigo me siento tan triste y extraño tu amor Quisiera estar entre tus brazos recibiendo el fuego de tu chimenea Quisiera estar al lado tuyo, darte muchos besos y escuchar tu voz No sabes lo que estoy sintiendo, no sabes como te deseo El fuego dentro de mi se enciende y no hay quien apague este inmenso deseo Quisiera acostarme contigo, sentir como tu amor me quema Estar junto a ti cuerpo a cuerpo y sentir así tu más alta marea No sabes lo que estoy sintiendo, no sabes como te deseo El fuego dentro de mi se enciende y no hay quien apague este inmenso deseo Quisiera acostarme contigo, sentir como tu amor me quema Estar junto a ti cuerpo a cuerpo y sentir así tu más alta marea No sabes lo que estoy sintiendo, no sabes como te deseo El fuego dentro de mi se enciende y no hay quien apague este inmenso deseo Yo quiero acostarme contigo, sentir como tu amor me quema Estar junto a ti cuerpo a cuerpo y sentir así tu más alta marea Mi amor Quiero que sepas que Extraño tu amor No sabes lo que estoy sintiendo, no sabes como te deseo Yo Extraño tu amor Repítelo No sabes lo que estoy sintiendo, no sabes como te deseo Yo Oh 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 Extraño tu amor Ahora que no te tengo Ahora se cuanto te quiero Yo Oh 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 Extraño tu amor Si yo te juro que no te miento Me esta matando este sufrimiento mi amor Yo Oh 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 Extraño tu amor Siento que te quiero demasiado Ahora que no estas a mi lado Yo Oh 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 Extraño tu amor Extraño tu amor y tu querer Tu cuerpo aquí en mi cama Tu amor me va a enloquecer Yo Oh 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 Extraño tu amor Tu no sabes lo que estoy sintiendo Cuando no te tengo Dame cariño mami Guayaque Que 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 eh Yo Oh 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 Extraño tu amor Quisiera estar al lado tuyo Darte muchos besos y escuchar tu voz Yo Oh 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 Extraño tu amor ¡Gracias!